¡Pu! 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 Cuando llega Navidad, en la show, en la ciudad, todo es más divertido. Cuando llega Navidad, siempre hay felicidad y estamos muy unidos. Mucho tiempo ya pasó y por fin llegó. Todos queremos cantar con el corazón. Navidad, vamos a cantar. Navidad, juntos a soñar. Una estrella me contó que Navidad llegó. Navidad, vamos a cantar. Navidad, juntos a soñar. Una estrella me contó que Navidad llegó. Que Navidad llegó. Cuando llega Navidad, en la show, en la ciudad, todo es más divertido. Cuando llega Navidad, siempre hay felicidad y estamos muy unidos. Mucho tiempo ya pasó y por fin llegó. Todos queremos cantar con el corazón. Navidad, vamos a cantar. Navidad, juntos a soñar. Una estrella me contó que Navidad llegó. Navidad, vamos a cantar. Navidad, juntos a soñar. Una estrella me contó que Navidad llegó. Que Navidad llegó. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Cuando Blas el elefante, una tarde fue a pasear. Al llegar a la laguna dijo a ver que pasará Se asomó muy despacito y su imagen pudo ver Y con miedo y de a poquito el se empezó a mover Con la cola para abajo con la cola para atrás Para un lado y para el otro ¡Ay que risa que me da! La jirafa que pasaba se acercó para mirar Y casi sin darse cuenta ella comenzó a bailar Con el cuello para abajo con el cuello para atrás Para un lado y para el otro ¡Ay que risa que me da! ¡Ay! Llego un mono distraído y no lo podía creer Lo que allí estaba pasando y así se empezó a mover Con un salto hacia adelante con un salto para atrás Ahora salta como rana ¡Ay que risa que me da! ¡Ay que risa que me da! Al llegar la nochecita la laguna era un festín Todos, todos, todos despejaban y se movían así Con la cola para abajo con el cuello para atrás Saltando de un lado al otro ¡Ay que risa! ¡Ay que risa! ¡Ay que risa que me da! ¡Jajaja ¡Jajajaja!" Hay un escenario Alguien va a tocar Dijo la jirafa ¡Todo meda ya! Nadie ha visto al mono En ¿Dónde estará? Ese mono loco que quiere rockear Se encinden las luces alguien va a tocar Guitarra ra ra ra, guitarra ra 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 Guitarra ra ra ra, guitarra ra 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 Guitarra ra ra ra, guitarra ra 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 Hay un gran concurso dijo el león Dicen que la foca toca el acordeón Dicen que hay un tigre que toca el trombón Y un gran elefante toca el saxofón Pero el mono sube sonrificador Guitarra ra ra ra, guitarra ra 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 Y dicen que los monos no usan corbata Porque los monitos les tiran de las patas Que bien que me viene que bien que me va Que viva la alegría ja 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 Y dicen que los monos no comen caramelos Porque los monitos les tiran de los pelos Que bien que me viene que bien que me va Que viva la alegría ja 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 Y dicen que los monos no hacen la bola Porque los monitos les tiran de la cola Que bien que me viene que bien que me va Que viva la alegría ja 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 Que bien que me viene que bien que me va Que viva la alegría ja 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 Que bien que me viene que bien que me va Que viva la alegría que viva la alegría Que viva la alegría ja 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 impacting El mono toca la guitarra La pata toca el violín El zorro toca los platillos El oso toca el celestín El canguro prueba con el piano La foca toca el acordeón Y así formaron una orquesta Y el zoo entero disfruto El mono El oso La pata El canguro El zorro La foca La foca Tom 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 Y así formaron una orquesta Y el zoo entero disfruto El zoo entero disfruto Los bomberos van de prisa Los bomberos van de prisa Los bomberos van de prisa Din, 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 din Sube la escalera pronto Sube la escalera pronto Sube la escalera pronto Din 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 Rápido hay que echar el agua, rápido hay que echar el agua, rápido hay que echar el agua Sh 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 Los bomberos van de prisa los bomberos van de prisa, los bomberos van de prisa Bim, 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 bim Sube la escalera pronto sube la escalera pronto Sube la escalera pronto ding 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 Rápido hay que echar el agua rápido hay que echar el agua Rápido hay que echar el agua Hhh, shh, shh, shhh Los bomberos van de prisa, Los bomberos van de prisa Los bomberos van de prisa, Ding, 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 ding Sube la escalera pronto Rápido hay que echar el agua. Rápido hay que echar el agua. Rápido hay que echar el agua. Los bomberos van de prisa Los bomberos van de prisa Los bomberos van de prisa Bim 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 ¡Aaah! Yo quiero caminar como jirafa Yo quiero caminar como jirafa Pero no puedo entrar así en mi casa Pero no puedo entrar así en mi casa Yo quiero aplaudir como la foca Yo quiero aplaudir como la foca Pero si aplaudo no tomo la sopa Pero si aplaudo no tomo la sopa Yo quiero saltar como un canguro Yo quiero saltar como un canguro No me voy a cansar te lo aseguro No me voy a cansar te lo aseguro Yo quiero volar como un pajarito Yo quiero volar como un pajarito Subir y bajar bien rapidito Subir y bajar bien rapidito Subir y bajar bien rapidito Yo quiero nadar como los patos Yo quiero nadar como los patos Y así poder sacarme los patos Y así poder sacarme los patos Yo quiero asustar como un león Yo quiero asustar como un león Pero me asusto yo ay que papelón Pero me asusto yo ay que papelón ¡Wow! Yo quiero caminar como un jirafa Yo quiero aplaudir como la foca Yo quiero saltar como un canguro Yo quiero volar como un pajarito Yo quiero nadar como un pajarito Yo quiero nadar como los patos Yo quiero asustar como un león Yo quiero caminar como jirafa Yo quiero aplaudir como la foca Yo quiero saltar como un canguro Yo quiero volar como un pajarito Yo quiero nadar como los patos Yo quiero asustar como un león Que merengue, que merengue, que merengue Caminar por la ciudad Todos andan como zombies Por mirar el celular Que peligro, que peligro en las esquinas Cuando tienes que cruzar El semáforo es tu amigo Y lo debes respetar Si esta verde pasarás, amarillo mirarás Si esta rojo esperarás, porque el paso no te da Si esta verde pasarás, amarillo mirarás Si esta rojo esperarás, porque el paso no te da Que merengue, que merengue, que merengue Que locura esta ciudad Cuando llegues a tu casa Tendrás tiempo de jugar Cuando salgas de paseo con tus papis Se tienen que olvidar Que el semáforo es tu amigo Y lo debes respetar Si esta verde pasarás, amarillo mirarás Si esta rojo esperarás, porque el paso no te da Si esta verde pasarás, amarillo mirarás Si esta rojo esperarás, porque el paso no te da Si esta verde pasarás, amarillo mirarás Si esta rojo esperarás, porque el paso no te da Si esta verde pasarás, amarillo mirarás Si esta rojo esperarás, porque el paso no te da Si esta verde pasarás, amarillo mirarás Si esta rojo esperarás Porque el paso no te da Iba el tigre presumido Desfilando con sus patas al compás Sonreía muy galante Se creía dueño del lugar Al pasar Al pasar los otros animales Se reían sin cesar Y el salvaje tigre no entendía Tanta burla por su andar Hasta que el reflejo en un espejo Lo hizo asustar Al tigre le falta una mancha Que la escondió, que la escondió Se ríen la cebra y la jirafa sin parar Porque ellas tienen cada mancha en su lugar Vio tan triste a su amigo El fiel canguro decidió que iba a ayudar Se le ocurrió algo brillante Que no iba a fallar Cuando vino al guardia en su paseo Le robó un negro marcador Y pidió a su amigo que confiara Porque él era un gran favor Le buscó la mancha que faltaba Y alegró su corazón Al tigre no le falta ni una mancha Quiere rugir Quiere cantar Ahora se pasea muy contento sin duda Porque ahora tiene cada mancha en su lugar Al tigre no le falta ni una mancha Quiere rugir Quiere cantar Ahora se pasea muy contento sin duda Porque ahora tiene cada mancha en su lugar Porque ahora tiene cada mancha en su lugar Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar A mover las manos A mover las manos A mover los pies A mover los pies Ahora hago palmas Y salto a las tres Un, dos, tres Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar A mover las manos A mover las manos A mover los pies A mover los pies Muevo la cabeza Y giro a las tres Un, dos, tres Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar A mover las manos A mover las manos A mover los pies Salto la panza Y giro otra vez Un, dos, tres Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar Me quedo quieto en el lugar Me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar Es que este juego Es que este juego llegó al final Es que este juego llegó al final Un, dos, tres, tres Quien se va a bañar ¡Yo! ¿Quién se va a bañar? ¡Yo! Todos hagan fila que el agüita esta genial ¿Quién se va a bañar? ¡Yo! ¿Quién se va a bañar? ¡Yo! Todos hagan fila que el agüita esta genial Todos están muy sucios y es de tanto jugar El elefante listo todos en fila están Juego y después me baño y después vuelvo a jugar Todos trotando en el agua jugando contentos nos gusta cantar Todos haciendo espuma pero falta uno el zorro no esta ¿Quién se va a bañar? ¡Yo! ¿Quién se va a bañar? ¡Yo! Todos hagan fila que el agüita esta genial ¿Quién se va a bañar? ¡Yo! ¿Quién se va a bañar? ¡Yo! ¡Yo! Todos hagan fila que el agüita esta genial Los juguetes flotando mucha espuma ¡Ay! Tengan lista la toalla que me quiero secar Juego y después me baño y después vuelvo a jugar Todos flotando en el agua jugando contentos nos gusta cantar Y el zorro dice que solo se baña si no se tiene que mojar ¡Yo! ¡Yo! ¿Quién se va a bañar? ¡Yo! ¿Quién se va a bañar? ¡Yo! Todos hagan fila que el agüita esta genial ¿Quién se va a bañar? ¡Yo! ¿Quién se va a bañar? ¡Yo! Todos hagan fila que la vida esta genial Un elefante va tranquilo a pasear Con su trompa y sus dos grandes orejas Los elefantitos lo siguen detrás Con muchas ganas de jugar Pasito a paso van sin mirar atrás Con sus trompas y sus grandes orejas El papa delante y los hijitos detrás Con alegre caminar Un pasito aquí un pasito allá Caminando entre las flores Trompas y rabitos enlazados Todos van todos juntos Y al compás Un elefante va tranquilo a pasear Con su trompa y sus dos grandes orejas Los elefantitos lo siguen detrás Con muchas ganas de jugar Pasito a paso van sin mirar Pasito a paso van sin mirar atrás Con sus trompas y sus grandes orejas El papa delante El papa delante Los hijitos detrás Con alegre caminar Un pasito a paso van sin mirar Un pasito aquí un pasito allá Caminando entre las flores Trompas y rabitos enlazados Van todos juntos Van todos juntos y al compás Un pasito aquí un pasito allá Caminando entre las flores Trompas y rabitos enlazados Van todos juntos y al compás Todos juntos y al compás